Con estas palabras quisiera decirte No te olvides nunca tus consejos, no quiero verte triste No te olvides nunca tus consejos, no quiero verte triste Humanizar en carácter, hacerlo más sensible Amar a la verdad, todo el tiempo posible Amar a la verdad, todo el tiempo posible Aprender a guardar un secreto, cruzura por los pobres y viejos Amar a la patria y la libertad, desperándolo a lleno Amar a la verdad, todo el tiempo posible ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!